Diccionario. Arroba diccionario. Buya, es un término que se refiere a un alboroto o ruido fuerte y desordenado causado por un grupo de personas. Puede denotar un desorden ruidoso y caótico, como el que se produce en eventos bulliciosos, celebraciones animadas o disputas. También se utiliza para describir el tumulto o la agitación generada en una situación social o en un entorno público. En algunos contextos, buya, puede tener una connotación negativa, implicando desorden o falta de civismo, pero en otros puede referirse a la energía y el entusiasmo de un grupo.